El Toques TV Jalapa, Veracruz El Toques TV Es la electrocumbia Hoy con el chorizo pop Báilala Allá para la banda de MTP Allá con el dulce Es el imaginante Ándale Nuestro llego a su fin Báilala Ya pensé Que nuestro amor Báilala Allá para la banda del Gabacha Prohibido Nos vamos hasta Califa Tú y yo Prohibido Toda la banda de Puebla York Nuestro amor Que siempre nos sintoniza ¡Viene! ¡Viene! ¡Vale! ¡Vale! Ya llegan los cinco fantásticos Está para los carnales Del sabor DJ Luna Está para el famoso Andrés Está para el man Está para Clemente Muy en especial Muy para el genio Hasta el cielo Porque en esta tierra Nadie se olvida Cómo olvidar Si amas Siempre de coraza ¡Viene esta noche! Porque este amor es ¿Con quién? Sonido Para vivir ¡Ese soy yo! Amor prohibido Para que entiendas Lo que siento Por ti Escucha lo que dice Es mi más grande amor Como le digo A mi corazón Amor Somos prohibidos Ya llegó el infiel Ya llegó el infiel No para mi compadre el infiel Hasta el cielo El famosísimo Daniel Luna Escuchando diferente De parte de la banda de Chaca Y un saludo especial No quiero saber más Lo que sí Sonido Para vivir El cabrón de tono Y nunca pensé Bien el amor Hacia cabalía Es la electrocubia Hoy con mis paisanos Son El gusero El imaginante Es nuestro amor Mi sonido fuerte ¡Andale! 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 Hoy para todo el comité organizador ¡Bálen de chamaco! ¡Bálen de chamaco! Hoy para producciones ¡Andale! 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 que se habla y mata mi amor a los especiales no quieres saber más de mí allá para mi banda de chichote y nunca pensé todo el barrio de la Cruz allá para mis aijados se terminaría prohibido somos tú y yo prohibido que nuestro amor se va acá y nos al fantástico mundo de sonido partenón hermanos Garay por la primera intervención por parte de nosotros así es que vámonos con este tema se llama y se titula La Cumbia 1, 2, 3 Señor La Cumbia porque se acabó La Cumbia Buena y llegó La Cumbia 1, 2 y 3 ¿Con quién? Mr. Cumbia y sonido partenón Centro de rey La Cumbia ¡Vámonos! Escucha los géneros todos agarrando pareja Mr. Cumbia todos al centro de la pista a bailar Bailarás, gozarás Al ritmo de Cystristi al ritmo de Al ritmo Al ritmo del Marcando uno, dos y tres, el sonido la tocará Bailarás, bailarás, todo de este jugo sentirá el sabor de mi ritmo sabrosón Vamos a bailar al ritmo de mi nota Venga todos, todos, uno, dos y tres, bailando la goza Marcando uno, dos y tres, la cumbia no acabará Y son los especiales dicen Todos y tres, esta chava bailará Allá para la banda de Chichotea Todos y tres, el sonido la tocará Tiene ese tambor Que suene ese tambor Tampores, tampores, timpores, timpores ¿Fueños, fueños, para ti? ¡Jajaja! Marcando uno, dos y tres, bailando la goza Marcando uno, dos y tres, bailando la goza Venga todos, todos, y póngale sabor, bailarás, vibra la banda de Tlaxcalita la bella, el ritmo de este fundión, sentí el sabor de mi ritmo, el Carmen Tequesquita, vamos a bailar al ritmo de mi nota. Marcando uno, dos, y tres, bailando la voz hará, Marcando uno, dos, y tres, la cumbia no acabará, y esta sí que es cumbia, dos, y tres, esta chava bailará, Marcando uno, dos, y tres, el son, porque llegó Mr. Cumbia, oí con el chorizo, pues, güey. ¡Ándale! ¡Ya viene Mr. Jockey! ¡Voy para Producción Escuda! ¡Hasta Nueva York! ¡Allá para mi carnalito! Gozarás, gozarás, al ritmo de este fundión, allá para el Superboy, el sabor de... Buro New York, sabroso, amor, y le mandamos un saludo. ¡Al ritmo de mi nota! ¡Bien dice! Marcando uno, dos, y tres, bailando la voz. ¡Venga todos, todos! Marcando uno, dos, y tres, la cumbia no acabará, Marcando, que gire, que gire, que gire, esta chava, esta noche, Marcando uno, dos, con sonido Partenón, con sonido la tocará. ¡Escúchalo de frente! Bailando uno, dos, y tres, bailando la voz. Marcando uno, dos, y tres, la cumbia no acabará, Marcando uno, dos, y tres, esta chava, mi niño se va, Marcando uno, dos, y tres, ya viene Mr. Jockey, la tocará. Acá va la regla, se va. Sonido Partenón, el cabrón de Toluca. Y ya pensé, dos veces antes de que tú me la juegues con que ya, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos... ¡Mendames, damas y caballeros! Pero esta vez no vuelvo, porque te pasas de lanza, y nunca fue... Nos dejamos en buenas manos, a continuación... La puceada y ser, el hombre que te amaba, no lo valoraste, y te pelaste por veria, ahora quieres buscarme... ¡Es el terror de los sonidos! Esta noche... La presencia, participación... Mr. Jockey... Para ustedes, adelante. ¡Gracias! El Otro Pasta, abogada y torre un malo de nuestro cabrón. ¡Vá volar! ¡Vá volar! ¡Vá volar! ¿Todo listo ya? ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos a revisar la buena historia! ¡Todo listo ya! ¡Eso! ¡Esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Eso es el famoso Kevin Crayola! ¡Vamos a revisar la buena historia! ¡Y queremos revisar esta batería para toda la Chucky Banda! ¡Bienvenidos a Buenas Noches! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Roy y Chucky! ¡A toda la Chucky Banda! ¡A toda la batera que me atilla, papá! ¡Y a toda la banda, venga! ¡La banda de tal de falta! ¡Con la cumbia de las famosas guitarras, las malonas! ¡Azla, chavos! ¡Sala! ¡Y así que sueñe! ¡Y sabes que llegó ese! ¡La mera picha bomba, papá! ¡No es el Mr. Joker! ¡Que sueñe! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Que sueñe la cumbia! ¡Y ya me con la pera, piche! ¡Opa, papá! ¡Vamos! ¡Suena! ¡Que sueñe, papá! ¡Opa, pa, pa! ¡Eso! ¡Vamos! Que son de bonito, que trote con la mera, que llevo con el amor Que no se encontraña, venga, todo, 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 todo Los famosos, venga, venga pa' los famosos, los sigo fantásticos Venga pa' todos, mis canales de sabor, el famoso Dilletuna Luna, Andrés, Padre, Andréa, el famoso Xime Venga especial, el famoso genio, toda la banda hasta el cielo Venga, 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 venga Que trote, que vale bonito, siempre con la mera, con la mera, con la mera Venga, 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 venga Venga, 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 v Y chiqui con el chiqui, con el chiqui, chiqui, chiqui. ¡Vamos a hablar! Y chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui.